Esto suena y dice... ...se me ven la cara de este enorme que le está a matar... ...y con la que quiero en la vida a todos los niños... ...me rio el cariño cuando más sonidos... ...a dónde irás, a dónde irás... ...ahora... ...quién era algo que perdió... ...ahora... ...ahora tienes que empezar... ...nele... ...ha descubrido... ...gras miles de cielos... ...a dónde irás, a dónde irás... ...ahora... ...quién era algo que perdió... ...ahora tienes que empezar... ...nele... ...ha descubrido... ...y nutre a mil en cielos... ...cuanta tristeza... ...camina por la vida... ...soportando el silencio... ...la vez que paga su pobre corazón... ...la vez que le llore... ...que para él... ...se quita un caje... ...se quita un caje... ...se quita un caje... ...en la noche... ...se quita un maravilla... ...se el flor del alma... ...por vivir... ...y por más de dier... ...no, por tan leyendo... ...os, el amor... ...le cortó el cariño... ...cuanto más... ...hijo de mi amor... ...a dónde irás, a dónde irás... ...ahora... ...que enterar... ...lo que perdió... Ahora tienes que ir de nuevo a descubrir tu gran vida en el cielo A tu miras, a tu miras Ahora tienes que ir de nuevo a descubrir tu gran vida en el cielo A tu miras, a tu miras